Nos encontramos en esta tarde en el acceso al túnel subflumeral del lado de la ciudad de Paraná, en el puesto caminero más precisamente, y vamos a conocer cómo ha sido el movimiento vehicular durante la primera quincena del mes de enero. Por tal motivo nos acompaña el principal Roberto Unrein. Muy buenos días y en principio, ¿qué mencionar en cuanto a la cantidad de vehículos que han circulado y si se ha incrementado también en estos 15 días? Bueno, buenos días. Sí, se ha incrementado. Con respecto al... durante el año, en el transcurso electivo, se ha incrementado aproximadamente 6.000 autos diarios, más, digamos. Así que estamos en un promedio diario de 16.000 autos. Entre que entran y salen de la provincia de Entre Ríos, con respecto al año electivo, hay un promedio de 10.000. Bueno, eso es lo que se ha incrementado diario. Bueno, lo que se le va... en el control acá, lo que se le va solicitando a los conductores, la licencia a conducir, ¿no es cierto?, la cédula del vehículo, el seguro, la baliza del matafuego, que son los requisitos mínimos indispensables para circular. Si alguno incumple, ¿qué sucede? Bueno, ahí se lava el acta respectivo, pertinente, ¿no es cierto?, en caso que no puedan subsanar la falta. ¿Y han detectado este tipo de faltas, sobre todo en estos primeros días del mes de enero? Sí, por ahí falta de las balizas, por ahí gente que se la olvida, o el matafuego, ¿no es cierto?, o están descargados los matafuegos, por ahí son esas faltas, digamos, más comunes. En cuanto al uso de cinturón de seguridad y la circulación con chicos, en esos casos, ¿qué han podido observar? Bueno, no, no, la gente en ese sentido ha tomado bastante conciencia, ¿no es cierto?, y bueno, lo está usando. Raro, ha habido pocos casos por ahí que están excedidos pasajeros, y bueno, en esos casos se le abra el acta, ¿no es cierto?, y bueno, normalizan y tienen que tramitar la forma de que sigan los otros pasajeros viajando, digamos, por algún remí o algo, ¿no es cierto? Al ser uno de los meses donde se utiliza para vacacionar y de veraneo, ¿desde qué punto han transitado aquí?, ¿desde qué otras provincias? Gente de Córdoba, Santa Fe del Norte, Santiago del Estero, ¿no es cierto?, y bueno, van haciendo paso y algunos, bueno, vienen a visitar la provincia, ¿no es cierto?, con la oficina de turismo que está acá al lado, a la dependencia, se lo asisten, ¿no es cierto?, y se lo asesoran con los informes turísticos. Es decir que es un trabajo conjunto también, en el caso en el que turista lo requiere. Sí, totalmente en conjunto, así que con el personal de turismo y eso que hemos tenido una capacitación por los meses de diciembre, ¿no es cierto?, para trabajar en conjunto. Muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, buenas tardes. La palabra entonces del principal Roberto Unrein, quien está a cargo en estos momentos en parte de lo que respecta al puesto caminero del túnel subfluvial, entonces dando cuenta ya de la cantidad de vehículos que han circulado, sobre todo en esta primera quincena del mes de enero del año 2018 que ya ha transcurrido, las medidas de seguridad que son importantes a tener en cuenta y el asesoramiento que se brinda también a los turistas que pasan por este punto. Gracias. Gracias. Gracias.